Al 9.34, Ángela Janto se encuentra precisamente en el distrito de La Victoria con detalles de esta tragedia. Ángela, contigo, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por el pase. Sí, nosotros continuamos aquí en la cuadra 6 de Sainz Peña en La Victoria y lo que estamos viendo es la casa precisamente que fue consumida por este incendio que empezó a las 4 de la mañana. Ya ha llegado el fiscal hasta aquí, María Jesús, y él está haciendo ya las autorizaciones para que pueda sacar el cuerpo de estas viviendas. Lo último que nos ha llegado, se puede casi confirmar que un quinto cuerpo está dentro de esta vivienda podría pertenecer al señor Eduardo Polar, dueñas de 74 años. Eso es lo que nos están alcanzando algunos efectivos, nos mencionan que es muy probable que haya un quinto cuerpo porque este señor, que precisamente pueden ver la imagen en las pantallas de 74 años, no aparece y el señor vivía aquí. Y para poder tener más detalles, vamos a conversar con una señora que cuidaba a este señor. Ella lo alimentaba, ella lo cuidaba y veía por él porque este señor no tenía familia, no tenía hijos, estaba completamente compañeros abandonado y hace ya varios años vivía en este lugar que era como un lugar de beneficiencia. Señora, ¿cómo está? Buenos días, estamos en TV Perú. ¿Cuál es su nombre? Me llamo Marilú. ¿Usted cuidaba? ¿Era como una hija para el señor Eduardo Polar? Sí, señorita. Yo lo asistí a él. Él estaba solo. Él estaba siempre... Solito lo encontré. Dijo que tenía a su familia. Yo los conozco, pero yo siempre lo he visto solito. Él estaba abandonado. Usted me menciona que estaba abandonado acá. Sí, estaba abandonado. No había nadie que le vea de comer, ni tomar desayuno, nada. Entonces yo me encariñé, señorita. En el momento que sucedió este siniestro, el señor se encontraba ahí dentro y usted no lo ha visto. Usted está desaparecido. No, no lo veo. Yo sé que él estaba durmiendo ahí porque una vecina me ha visto, que me ha dicho que han estado ahí adentro, sentadito. Ha estado durmiendo ahí. Y de ahí ya no lo he visto. Pero ya el policía me confirmó, el policía que salió con los guantes me dijo, sí está un señor ahí. Entonces el señor sería Eduardo Polar, dueña de 74 años, ¿cierto? Sí, y ahora estoy esperando ver que se cerciore, que sí es para estar tranquila, ¿no? Y bueno... Muchas gracias, señora. Y obviamente las condolencias por lo que ha sucedido. María de Jesús, nosotros vamos a conversar también con otro familiar. Ella es la hija de la señora... Señora, ¿cómo está? Estamos en TV Perú. Usted es la hija de la señora Marta. Sí, yo soy su hija. Y la señora Marta Vázquez Cruz, 80 años. Ella también falleció aquí. Sí, mi mamá. ¿Vivía con ella? ¿Vivía sola? No, mi mamá vivía acá. ¿Sola? Sí. ¿Le confirmaron en qué momento usted llegó? Yo recién me he enterado por las noticias. Nosotros siempre... Mi hermano se la dijo, pero ella ya estaba acostumbrada acá, ya estaba acostumbrada. ¿Su nombre, señora? Patricia, la señora Pati. Señora Pati, muchas gracias. Bueno, María de Jesús, también tenemos otra información. Efectivamente, la señora Marta Vázquez, ella era recicladora. Y algunas de las cosas que reciclaba, las guardaba aquí, en esta vivienda. Sin embargo, en la esquina de esta cuadra, la Casa Celeste, que fue sinestrada, venden gas. Entonces, este lugar es un foco, es una máquina de tiempo. En cualquier momento puede explotar. Y no solamente puede pasar la tragedia que hoy estamos viviendo, sino toda esta cuadra, las cientos de familias que vienen aquí, están afectadas. En la esquina hay un depósito de gas, venden gas ahí, y los dueños hasta ahora no se han pronunciado. El fiscal ya ha llegado, en algunos minutos más van a hacer el traslado del cuerpo hacia la morgue. Esta es la información actualizada que tenemos hasta el momento, contigo en Estudios, María Jesús. Sí, es una pena. Al principio hablábamos, Ángela, de cuatro personas, ¿no es cierto?, como víctimas mortales de extensión. Eso ha confirmado la quinta. Lamentablemente, la señora Marta Vázquez Cruz. Y como tú muy bien dices, esto era verdaderamente un peligro inminente. Por un lado, el depósito de reciclaje material altamente inflamable y además un depósito de gas tan solo en viviendas aledañas. Gracias, Ángela. ¿Alguna información adicional? Más adelante vamos a volver al contacto en vivo con nuestra compañera Ángela Janto. Se encuentra el fiscal ahí en el lugar, en esta vivienda de La Victoria, afectada por este incendio.